celebrar su Eucaristía en este día dedicado a él y pues yo le pedí también yo quiero ir un día a visitarte Padre Pío allá a San Giovanni Rotondo y hace tres años me concedió esa gracia con una peregrinación y pasé por el cuerpo corrupto del Padre Pío porque ustedes saben que ya está en una urna y está el dormidito parece como que estuviera dormido y no se ha corrompido desde el año 1968 es un milagro y miles de personas acuden todos los días allá a San Giovanni Rotondo pero mi experiencia más importante fue cuando llegué al confesionario y ahí me arrodillé y el milagro sucedió porque en una urna está el confesionario original del Padre Pío y ahí se me apareció el Padre Pío y me habló y me dijo bienvenido Roberto me dijo te he estado esperando por mucho tiempo y me dijo quieres ser mi ayudante porque lo que más me gustaba a mí aquí en la tierra era confesar pero yo desde el cielo ya no puedo confesar por eso busco ayudantes y me dijo póstrate en el piso como el día de tu ordenación y así lo hice me postré en el piso me dio su bendición y después me dijo una profecía maravillosa va a haber un año donde vas a confesar a miles de personas como yo lo hacía me adelantó el año de la misericordia y luego me dijo voy a estar presente en cada confesión que hagas desde ese día y así ha estado conmigo desde el año de la misericordia hasta el día de hoy porque el Papa ha prolongado nuestro servicio como misioneros de misericordia he tenido la bendición de confesar a más de 8 mil personas y esa es una bendición y más de 26 dioses y 5 estados y Jesús ha estado conmigo y por supuesto también el Padre Pío en cada confesión y Él también me dijo yo soy muy agradecido ya que tú me viniste a ver la próxima vez me toca a mí irte a ver yo pensé que iba a venir aquí a Maryland y no fue así saben que cuando recibí la carta de nuestro querido Papa Francisco para llamarme al Vaticano para darme la misión de misioneros de misericordia decía al final he mandado a pedir el cuerpo incorrupto del Padre Pío para que esté presente en la misa donde los voy a enviar así me devolvió el favor mi querido Padre Pío y ahí estuvo conmigo toda la semana que yo estuve allá en Roma y todos los días lo iba a ver y sentía esa presencia amorosa de Jesús a través de él la fortaleza para poder ser instrumento